No habrá pacto de gobernabilidad del PECAL con ninguno de los grandes partidos. Quienes apostaban por una unión entre el partido de Castilla y León con PP o PSOE, a men de tripartito, se equivocaba. Según ha manifestado esta mañana José Ignacio Díez, su partido ha decidido mantener su independencia y no salvará la cara a ninguno de los grandes partidos. El partido de Castilla y León no va a realizar pacto de gobierno ni con PSOE ni con PP. Entienden desde el PECAL que sus votantes le han otorgado la labor de control y fiscalización de las acciones que se desarrollen en el Ayuntamiento y desde este planteamiento van a actuar. Respaldarán a la lista más votada para que forme gobierno. Por ello han suscrito un acuerdo, que no pacto, de estabilidad municipal con los populares, pero han exigido la cesión de dos puestos en la Junta de Gobierno, con voz y voto y todas las atribuciones. Hemos exigido al Partido Popular la cesión de dos de los sillones de la Junta de Gobierno local que permitirán al partido de Castilla y León, de manera destacada, la realización de dichas acciones de control y fiscalización del Gobierno municipal. Pero es que además queremos aprovechar la privilegiada situación a la que nos han aupado nuestros votantes para intentar sacar adelante el mayor número de propuestas electorales recogidas en nuestro programa. De esta manera, el PECAL pretende ser testigo de todo lo que ocurra en el seno del consistorio. Por cierto, que aunque entre las acciones que figuran en el acuerdo no se dice nada de la Plaza de Toros, el partido de Castilla y León dice que no renunciará a la reclamación de una auditoría externa.